Ahí está André María, de San Antón y Lujer de Callao. Ok, la palabra. Buenas noches, muchas gracias a todos por venir. Y antes que nada quería agradecerle inmensamente a mi familia, en especial a mis padres que se han sacrificado bastante para darme la fiesta que yo quería. Y les quiero agradecer infinitamente eso a ellos, a mis familiares también que me han apoyado, a mis amigas, muchas gracias por estar aquí, mi promo y al resto también. ¡Bravo! Ok, el siguiente paso es el baile con los invitados, así que tu papá va a hablar más adelante. No te preocupes, sí, lo estamos reservando para algo especial. Él nos ha pedido algo más especial. ¿Sí?